Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios Como está escrito en el libro del profeta Isaías Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hallan en sus senderos Así se presentó Juan el Bautista en el desierto Proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él Se hacían bautizar en las aguas del Jordán confesando sus pecados Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero Y se alimentaba con langostas y miel silvestre Y predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Palabra del Señor Para Dios lo mejor Aquí sí que vale esa frase La dijo una mamá cuando reunió a sus hijos y les comentaba Estamos hijos esperando a Jesús Al niño Jesús Estamos precisamente en Adviento Y qué bueno hijos que podamos cada uno ir haciendo cada día un pequeño sacrificio Y todos podemos hacer algo pequeño o más grande Pero qué bueno que para Dios le demos lo mejor de nosotros Estamos en este segundo domingo de Adviento En el primero el Señor nos decía Estén prevenidos Pero sí estén prevenidos Porque a la hora que menos piensen Vendrá el Señor ¿Así estamos nosotros todos los días esperando la venida del Señor? En cualquier circunstancia en un país No sé Con una venida de un presidente Pensemos en la venida del Papa Que muchas veces ya se está volviendo como común Que algún país reciba al Papa ¿Cuántos preparativos? El país prepara El gobierno prepara Luego en la diócesis concreta Preparan Luego alguna parroquia Donde va ahí con más detalle Se ve como cada uno de los miembros de la parroquia Van preparando para darle al Papa lo mejor ¿Por qué no pensar en darle a Jesús lo mejor? En el Evangelio de hoy Se nos habla de precisamente la buena noticia Dios viene a salvarnos Y esa visita del Señor Que en cada corazón En el tuyo y en el mío El Señor quiere venir Esa visita requiere Como nos dice el Evangelio Preparar el camino ¿Y qué hay que hacer? Allanar los senderos El Evangelio es muy claro Allanar los senderos ¿Qué puede significar en la vida de nosotros? Allanar los senderos Es decir, hacer que todo sea muy liso Muy recto Sin ningún montículo por ahí Todo hacía como aterciopelado Para que no haya ningún tropiezo Y el Señor llegue tranquilamente a nuestras almas Allanar los senderos Allanar los senderos significa entonces Que evitemos todo aquello Que puede estorbar la venida del Señor Le estén prevenidos Era el domingo pasado Hoy Allanemos aquello Que puede estorbar A la venida del Señor A mí se me ocurren tres cosas ¿Puede estorbar en la vida de nosotros La venida del Señor? Lo humano Pero antes de lo humano Lo material Y es bueno allanar Lo que estorba materialmente Lo que estorba humanamente Para darle espacio a lo divino ¿Qué puede estorbar materialmente nuestras vidas? Pues todos en estos días Estamos viendo miles de anuncios Cantidades de cosas que en la calle Se nos muestran Para decirnos que Para decirnos que viene la Navidad Pero todo eso que nos preocupa Todo eso que es material Todo eso por lo que nos volvemos locos Cosas que dar Cosas que repartir Cosas que regalar Todo eso nos puede angustiar Nos puede preocupar tanto Que se nos olvida lo esencial Jesús niño Viene a nuestras almas ¿Cuántas veces también tenemos Otras miles de preocupaciones materiales Que tanto nos angustian Que nos impiden encontrarnos con el Señor? Si Lo material Aquello que el Papa dice La mundanidad Puede estorbarnos Es un estorbo Es un estorbo Preocuparnos tanto de lo mundano Porque ahí vamos como quedando dormidos Como que se nos olvida lo esencial de la vida Y lo esencial de la vida en esta Navidad No es el Jojojojojojo El Santa Claus ¿Cuánta importancia cuando un niño va a hacer su primera comunión hay en el corazón del niño? Quiere el niño por primera vez recibir a Jesús y se prepara de manera tan entusiasta, tan sencilla que se le olvida el resto Así deberíamos ser toda nuestra vida Una espera de la primera comunión repetida cada día recibiendo al Señor Pero hay otra cosa que nos puede estorbar Y yo le llamo lo humano Muchas veces me encuentro con personas que dicen Padre, yo vengo aquí a la iglesia Quiero orar y se me va mi corazón a mi casa A mi papá, a mi mamá Se me va mi corazón allá A la suegra ¡Ay Dios mío! ¿Cuántos problemas de verdad por una herencia? ¿Cuántos pleitos en un hogar? ¿Cuántos pleitos en un lugar de trabajo por envidias? ¿Cuántas cosas suceden en la calle? Porque chocamos con alguien y aquello se vuelve un pleito Y todo ello al final termina en resentimientos, en odios, en rencores, en venganzas, en envidias Todo eso nos priva para encontrarnos con el Señor Y tenemos que allanar ese camino ¿Cómo allanar ese camino? Todos los días puedes allanar ese camino cuando rezas el Padre Nuestro de verdad Con todo tu corazón, con toda el alma, con toda la sinceridad Y algunos dicen que a veces les cuesta rezar el Padre Nuestro Y sobre todo cuando en la segunda parte tenemos que decir Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden Si cada uno de nosotros es consciente de lo que está diciendo Pues debiera decir quizá muchas veces cuando reza el Padre Nuestro O siempre debiéramos decir Padre, cuánto me cuesta perdonar Enséñame a perdonar Enséñame a olvidar los rencores, los resentimientos, las envidias, las venganzas Ay Dios mío, los odios ¿Para qué? Para allanarte el camino Para que tú puedas llegar Bien nos decía el Señor más de alguna vez Que si vas al altar y te acuerdas Que tienes algo contra tu hermano Ve primero Reconcíliate con tu hermano Y luego vienes al altar Porque es imposible dejarle a Dios entrar Si en nuestro corazón conservamos lugares para el odio Para la envidia, para la rencilla, para los rencores Que bueno que allanemos en el corazón eso Lo humano, lo que nos turba en el corazón Para que entonces el Señor llegue Pero suavemente Y no tenga que decir No puedo entrar en tu alma Todavía no hay luz Por eso también nos ofrece el Señor Y así nos dice esta lectura del Evangelio El bautismo de conversión El bautismo del Espíritu Santo Hay quien dice a la confesión Que es como un segundo bautismo Y es verdad Si el bautismo nos trajo La limpieza del corazón De nuestro pecado original La confesión nos trae La limpieza de nuestro pecado habitual O más o menos repetitivo Y que hermoso ese ambiente De Adviento Donde muchos de ustedes Toman la oportunidad ¿Para qué? Para confesarse Para limpiar el alma Para allanar Todo eso que en el corazón Puede sonar a oscuridad Puede sonar a impedimento Para que Jesús nazca Así es de que darle a Jesús Lo mejor de nosotros mismos Y lo mejor de nosotros mismos Es un corazón bien preparado Bien abrillantado De tal manera Que Jesús de verdad nazca Y nazca Con lo mejor de mí mismo En mi corazón Mi pesebre nuevo En esta Navidad Amén Amén